La civilización ha ido avanzando cada vez más fuerte en nuestra isla, hay que atender a que llegue a ciertos puntos, ciertos momentos, que hay que disminuirlo un poco y alcanzar a subir, digamos, el balance de la cultura tradicional y trabajar a par con la nueva generación y la civilización actual. Estamos muy expuestos en este momento a perderlo casi todos por un hecho de que en un pueblo que tiene una cultura rica, milenaria, llega la civilización, se destruye. ¡Gracias! 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 La nueva generación de Rapa Nui, porque han tenido interés en aprender. A pesar de que estuvimos 97 años prohibidos por Chile de no ejercer nuestros derechos, hemos podido mantener así silenciosamente nuestra cultura por intermedio de cante. Y el año 1968, el 14 de julio del 68, recién somos reconocidos como ciudadanos nacionales. Y a pesar de las prohibiciones, hemos logrado superar con muchos sacrificios. Rescatando restos de las historias que se han ido perdiendo. Y hoy en día, en los liceos, colegios, jardines, ejercimos ese derecho de voz, familia. Oro